estamos en halloween no que pasa gracias por todo pero por probar blood bar tycoon que sigue me dices que esto es todo una demo y que está todo en atención como estamos añadiendo contenido continuamente a la demo es posible que tu partida guardada se corrompa ok bueno pues blood bar tycoon nueva partida está seguro de que sea comenzar una nueva partida chico no hay otra dale palante es otro a demo del steam next fest por lo menos está en cristiano en español venga vamos a ver la cámara gira la cámara mueve la cámara como w s de pasa el ratón sobre el intervante para la ayuda controles ya intuitivo rueda del ratón tiqui tiqui tacatá me ha faltado el shift para acelerar la cámara dónde está el el interrogante amigo dónde está ese interrogante famoso no lo veo ya puedo bajar junto a los mortales y ver que la calle está llena de cajas de pizza vacía y hay pintadas en la cara en la pared aquí tengo algo que no sé para qué sirve tampoco haz clic aquí para ir al bar ah vale está bien si el interrogante avales mira era este mismo venga selecciona un esbirro una vida eterna decían maestro estás aquí como puedo servirte primero déjate el pelo largo tienes ojeras amigo no te presentes así mira han matado a alguien en la puerta retirar el colchón sucio colchón sucio con el esbirro seleccionado haz clic derecho en el colchón para que aparezca el botón contextual lanzar ese es un colchón sucio a este es el con el colchón cualquier cosa para servirte maestro vale colocar una mesa vamos a colaborar una mesa que es una mesa de fina en mesa mesa de metal chip sección de bar barato esto es una mesa no coloca cuatro sillas en la mesa coloca una bomba de cerveza vale y como hago para girar la mesa amigo eso no me lo estás explicando qué clase de tutorial es este la r la r bien bien así me gusta que haya la quiero mover aquí pegada la pegadita la parecita pues no vamos a poner sillas silla chip silla y si y si pulso si puedo hacer así me gusta controles intuitivos con la r también era intuitivo para rotar pues eso está muy bien colocar una bomba de cerveza una bomba bomba de cerveza imagino que aquí no o aquí ya tenemos un antro abrir el vareto como lo abro mira menos mal que aquí me dice utilice el clic izquierdo en el botón bar para abrir o cerrarlo espero que esté grabando esto es bar cerrado para abierto haz clic aquí para ir al bar abrir la ficha del esbirro donde estás esbirro me encanta la palabra esbirro activa la autonomía del esbirro esto que es vigilancia esto no es niveles bueno no está mal la interfaz es súper ultra sencilla pero me mola es clarísima temas de bar elige un tema del bar vales ahora no hay nada muros a esto es para mostrar o ocultar los muros mobiliario para comprar que eso ya lo hemos hecho menú que ya sabemos muy bien a ver las finanzas resultados del mes banco bla 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 muy bien vale aquí está el esbirro gestión de propiedades haz clic en un esbirro para abrir su mente perdón su menú ve a propiedades y activa el botón autonomía para hacerlo autónomo gestión de propiedades o sea los esbirros son mi propiedad arrastra y suelta las tareas para reorganizar las las superiores tendrán prioridad vale aquí te lo está enseñando es muy pequeñito pero lo enseña acepte es aquí me está diciendo que vaya en automático eso es y esto es lo mismo no venga va acepte venga tu información de estado zona de trabajo propiedades pues oye me la acabas de decir ya se me ha olvidado autonomía venga eliminación de cadáveres testigos servicio vampiro esto es para que reparación de preparación de bebidas servicio humano limpieza vamos a limpiar venga gestión de las máquinas venga limpia tío que está el bar y yo he hecho unos cerros automatiza la limpieza vale tengo que darle aquí para que te quede todo automatizando y un me con un vídeo un consejo gratuito de fanfare en si reorganizar la prioridad de las tareas la prioridad de las tareas es no sé qué no me ha dado tiempo a leerlo porque soy muy lento hola señor haga usted el favor de servir algo estás limpiando ahora no lo que quiero es posible una no sé qué el tío barbaga es este claro como no bares y hipsters vea aquel día que has pedido un heladito a no es un cervecito el tío puto alcohólico no olvides alimentar a tus esbirros otro consejo gratis de la agencia van bajada me parece muy bien chiquilla vale que te pasa estatus satisfacción nivel de satisfacción alcohol nivel de alcohol necesidad y sed venga yo imagino que aquí esto para para consumir a este tío consumir consúmelo hola te voy a dar un abrazo ya que hombre a ver la animación de morder el en el cuello el tipejo ahora y se convierte en alfombra o sea pero escucha si se me muere el cliente pocas cervezas voy a vender y a dónde va aquí a la más dos de ocultismo necesitas esbirros la única dirección es van fran si pronto crimson city vale velocidad al no sé qué borrar memoria los esbirros con este poder pueden borrar la memoria de los testigos incómodos vale este es un poder que tiene este zona de trabajo donde sea vale ya todos los trabajos venga ha limpiado ya te parece que esto está limpio vale vigilancia vale aumentar el prestigio del bar atraer a seis humanoides y como hago eso a vale construyendo 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 vamos a poner 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 esquina de bar chip mesa barata la acto barata nito vale vamos a poner primero unas a vale tengo que poner directamente a lo que viene siendo el mesáculo la mesita antes de poder incluir las sillas seas pero aquí no cabe así que tengo que perdón mover este un poquito más acá y ahora sí pongo sillitas que con el sif las añado todas que más puedo poner un lavaboos lavaboos crónicos donde aquí no sé para qué pero bueno hay baños chip no puedo poner aquí no aquí no creo que pueda taburete de plástico a vale venga a las taburetes tengo más no esto es todo lo que hay verdad no puedo poner taburetes aquí hola soy un mejor y tú quién eres encantado de conocerte y un mesco encantado otra vez de hacer tu conocimiento déjame presentarme de hacer tu conocimiento vale la traducción basta de echarla dime cómo controlar a uno de tus esbirros sabes que no me importa tu vida hablemos de negocios mejor te daré acceso directo a la única agencia de esbirros vampíricos digna de ese nombre vale sí podemos ir a la agencia me gusta la acción ir a la agencia acceso a ahora tienes acceso a la agencia acepte venga vamos a ver a quienes tenemos por aquí bienvenido para facilitar la elección selecciona un esbirro y consulta su ficha personal la sólo tengo cuatro por ejemplo a ver el más barato no este la preste ya le tengo esta pájara lilith nivel 2 borra memoria borra memoria borra memoria vale todos estos son como básicos velocidad inteligencia cuanto más inteligentes sean los esbirros más puntos de investigación generarán como ahora no estoy investigando no importa cuanto más carismas sean los carismáticos mayor satisfacción al cliente satisface al cliente vale da igual por ejemplo este sería una investigadora no pongamos a contratarla muy buena elección al educarlo adecuadamente tu esbirro puede incluso ser autónomo y limpio puedo pillarme otro esta pájara vámonos contrata un esbirro volver al blue bar blue ahí tenemos nuestros esbirros para educar bien a tu esbirro dale sus prioridades de inmediato a través de su perfil personal por ejemplo en zona de trabajo no prioridades eliminación de cadáveres testigos servicios vampiro preparación de bebidas limpieza gestión de las máquinas esto está todo normal este es el que limpieza y prepara bebidas limpia y prepara bebidas esta elimina cadáveres gestión de las máquinas testigos servicio vampírico bueno esto está todo bien no colocar un frigorífico comprar 20 bolsas de sangre atraer a un vampiro servir a un vampiro gestión de esbirros ah mira aquí tenemos alusión selene y lilith me gustan los nombres no los cambiaría nivel 2 5 y tal la pasta que nos cobran la sed que tienen la satisfacción en su trabajo la velocidad el cerebro y quienes son todos todos poderes esto no se que hipnosis y borrar memoria prioridades que es esto preparación de bebidas espérate pero esto está como es esto esto no es lo mismo que lo de los empleos estos que he ordenado antes servicio vampiro no sé qué testigos atender a los testigos en caso de un incidente requiere el poder del cerebro borrado de memoria borrado de memoria vale esto ya está aquí no hace falta nada comentar el prestigio venidos conmigo mira esto de aquí lo podemos poner aquí barril de cerveza ayuda a mantener la frescura de la cerveza hay que lo tengo que tener por aquí en alguna parte y esto no lo puede sacar fuera de la casa vale no pasa nada bandera chip joder que cutre no llama de neón no vale quiero ver los muros así radiador chip hemos dicho que queremos máquinas una nevera un frigorífico y este lo vamos a mover aquí y este lo vamos a mover ahí ah no que está la puñetera ventana porque y esto frigorífico xl para bolsas de sangre para bolsas de sangre tapa de alcantarilla mira aquí podéis jugar a los dados aquí a ver dónde te puedo colocar a a a a a aquí eso es ahí y la máquina del milloncito tampoco vale que más todo alfombra vieja aquí desde ahí tiras que más espejo chip tal que así pintura chip es todo chip estantería de pared barata clatu baratanito ok vamos a poner otra a ver si puedo podrán pasar por ahí debajo y un micro jajonis a que esto tiene que quedar en la pared ¿no? vale pues ya está un plantito que más que más un barrilete una papelera de baño no porque no hay baño tienda tienda ok vamos a comprar cinco bolsas de sangre ha dicho ¿no? a no veinte veinte bolsas de sangre son estas ¿no? bolsas de sangre comprar sus bolsas de sangre serán entregadas de manera rápida gracias por elegir nuestro servicio aquí que tenemos ventas atraer a un vampiro esto que son cervecitas ¿no? la de 10 pesetas la de Kiris y otras movidas no sé que es que se hace así que ya está bien vale no me estoy fijando nada y no hay un botón para ocultar los muros no me estoy fijando nada en qué están haciendo 50 pesetillas a ver cómo andamos de balance a ver de ingresos ah mira ya está hemos pasado el mes ingresos hemos hecho 1200 y pico ¿no? por aquí ha pasado un camión y un borracho el caso es que suena el camión pero no lo veo bueno muy este es un vampiro puede ser he atraído a unos vampiros los vampiros han venido a tomar su sangre servir a un vampiro vale como está lleno de gentuza los vampiros no tienen donde sentarse entonces ¿puedo poner unos taburetitos de estos wappers? no esto es el equivalente a la silla pero en barato ¿no? en baratanito bueno pues no sé qué hacen estamos haciendo dinero supongo pero no estamos atendiendo a los vampíricos temas de bar nada beggars builders ah mira ¿dónde están los vampiros? ¿ya se han pirado? aquí está mira alguno se ha sentado ahí con los colegies ah mira mira si están ahí en han pasado detrás de la barra ¿tienen confianza? sangre clásica justo lo que quería en la detalla que tiene este aquí lograste abrir un Black Bar en este lugar olvidado de Dios ¿a quien tengo el honor? lord Vladimir de Laligne. ¿No me conoces? Soy Vladimir, el vampiro maestro más poderoso de Crimson City. Quiero ayudarte a criar este ganado humano para alimentar a los nuestros. Gracias. La ayuda de un gran maestro es bienvenida. Me las arreglaré solo. Venga. No entendiste bien la situación. Yo soy el jefe aquí. Te daré un pequeño capital para mejorar el nivel de Blood Bar. En este distrito, claro. Obedece. Las cosas irán mal para ti. Capital inicial ofrecido por Vladimir. Vladimir es más feo que un hostiazo en la boca. Vladimir es escéptico sobre tus habilidades de gestión. Pero aún así te ha dado una pequeña cantidad para hacer crecer su Blood Bar. Con una tasa de interés sorprendentemente razonable. Y me ha dado 10.000 pesetas el cabronazo. Construcción. Para ampliar una habitación, selecciona la herramienta de construcción. Haz clic y mantener el botón izquierdo. Vale, sí. Aquí te lo explica mejor. O sea, pincho en esta. Y arrastro. Y arrastro. ¿Verdad? Para crear una nueva habitación es pinchar fuera, ¿no? Imagino. Eso es. Debes añadir una puerta a todas las habitaciones del bar. No se puede salir del modo pausa sin acceso a todas las habitaciones. Vale. Entonces, por ejemplo. Vamos a hacer más grande el bareto. Construcción. Prestigio. Puerta chip. ¿Esto qué es? Un muro de yeso. A su lejos sucio. Vale. Pues muro de yeso, ¿no? Venga, va. Vamos a hacerla por aquí. Hasta ahí. Y ahora. Desde aquí. Así. Y me he gastado mil pesetas. Ok. Y el cuarto de baño. O retrete letrinoso. Lo puedo poner aquí, ¿no? Oye, ¿y cómo hago un muro? ¿Y cómo hago para borrar? Pintura. Ah, mira. Así. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner una puerta chip prestigio. Arco chip. Vamos a ponerla aquí, así. Ok. Y ya está, ¿no? Y aquí esto, no sé para qué. Abrir la tienda. Vale. Vamos a construir cositas. Por ejemplo, retretes. Aquí uno. Perdón. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco caben, ¿no? Y. Esto es de baño. ¿Cómo se dice? Lavabus. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Y tres. Y ahora. ¿Puedo poner, ¿cómo se dice? Espejos. Tendrá que poner espejos, ¿no? En el lavabo. En el lavabo. Bastante cutre, por cierto. Es como que... Un poco raro, ¿no? Vamos a poner aquí unas... Unas foam bricks. Y ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a poner aquí una pinturita. No, vamos a ponerla en el cuarto de baño. Así. ¿Esto para qué? Calienta lo suficiente como para evitar que te congeles. Y también añade un poco de prestigio. Estoy ahí dándole a saco, ¿eh? Oye, ¿y puedo añadir ventanas? Aquí. Ventana chip. Voy a ponerla así. Y otra ahí. Y hago una ventanota grande. Y ya no puedo más, ¿no? Este lo vamos a quitar de aquí. Lo vamos a poner ahí. Y esta ventana... Vamos a mover. O lo dejamos así, venga. Vale, 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 vale. ¿Esto para qué sirve? Asignación de área. ¡Ah! Para diferenciar dónde van los vampíricos y dónde no. Bar abierto, bar, vampire engine, gestión de esbirro, vale, tienda. No, tienda no. Mobiliario. Vamos a poner más mesitas. Voy a ponerlas aquí así. Una. Dos. Tres. Con sus correspondientes tauerdoides. Así ya entran los... Los como se llamen. Y ya está todo, ¿no? Es que no puedo poner más nada. Puedo poner cosas para... Para añadir prestigio. A perea de baño. Esto hay que ponerlo aquí. Plantitas. Escasez de sangre. Hombre, va, debe tener siempre sangre. Vale, entonces tengo que venir a la tienda. ¿Qué era? No, ¿dónde era la tienda? No. La tienda era aquí. Y compro sangre ahí a... A mansalva. ¿Y cuánto me va a costar? Menos dos mil. Bueno, os traerá para acá. Ok, venga, vamos a seguir con lo mobiliario. Esto así. Algún espejito por aquí. Esto no sé qué hostias es, pero lo vamos a poner aquí. De hecho, vamos a poner unos cuantos. Otro de estos. Otro de estos. Así. Y ya está, ¿no? Uno, dos, tres. Vamos, yo creo que ya tiene prestigio de sobra. Venga, va. Aquí ha venido el repartidor. Ya está. Bueno, ahora vamos a limitar a vampiros. Venga. Aquí. Todo el mundo. Esbierros únicamente. Solo vampiros. Vale, esbierros únicamente es aquí. Y solo vampiros es la zona VIP. Vamos a poner esta esquina. Blood Vampford. Vladimir te da acceso al tema vampir para decorar tu nueva sala VIP. Ah, vale, que tengo que... Espera, quieto, 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 quieto. Todo el mundo. Vale, solo tiene que ser una... Perdón. Tiene que ser una habitación completa. O sea, que tengo que hacer una habitación completa. Puerta para los vampíricos. Eso es. Y ahora vamos a poner una puerta que pase por aquí. Pero antes vamos a ir a los objetos. Y este lo vamos a poner yo que sé aquí. Y puerta. Por aquí. Eso es. Y ahora sí le vamos a decir. Esto es zona vampírica. Y ya está. Aquí entra todo el mundo. Aquí solo los... Tal. Y aquí los vampíricos. Y vamos a poner el tema... Tengo que hacer otra vez todo el trabajo este. Bueno, primero vamos a ponerle ventanitas. ¿Puedo? Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y aquí puedo poner una puerta extra. No. Pero puedo poner... Unas mesitas. ¿Por qué no me dejas usar SIF para copiar varias mesas? Ahora sí. Así. Y ya está, ¿no? Ya es que no me queda dinero. No me queda dinero. ¿Puedo pedir otro préstamo? ¿Cuánto me cuestan las sillas? 50 pesetas. Venga, señores. Compren cerveza. Rápido. Qué cutre, ¿no? El... 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 La pared. El color de la pared. Ahí va. Vamos, vamos. Señores vampíricos. Por aquí entra esta peña. De hecho, esta igual me la puedo llevar. La pongo aquí. Y tú, ¿te quedas así de pie? Tú también. Y esta mesa me la traigo aquí. Eh, quile guau. Ya vienen los vampirius. Vale. Y ahora me dice que puedo usar el sistema... ¿Cómo es esto? El vampíricum cognicum. Temas de bar. Elige un tema de bar. Vale. Entiendo ahora que la... Habrá cambiado, ¿no? La caseta. Vale. Hostia, pero esto es mascareta. Aquí cabe esto. Aquí esto. ¿Esto dónde va? Una lapidum ocultum. Has alcanzado tus objetivos. Interesante. Como recompensa te confiaría otro de mis bares. Que transformarás en una fábrica de sangre. Me intrigas. ¿Qué es una fábrica de sangre? Tomar la sangre en su fuente no costará mucho menos. Y además, con un poco de investigación, podemos obtener nuevos sabores. Sabor a sangre, ¿no? Ahora, querido aspirante, te animo a que pases al siguiente nivel. Tenemos investigaciones que hacer. Sin embargo, puedes quedarte un poco más. Vamos al mapa. Venga, queden por culo al antiguo. Esto es una demo y vamos corriendo. Ah, mira, mira, mira. Que hay una segunda parte. Esto es el agujero inmundo. Y esta es la fábrica. Jugar. No he leído ni de qué trata. Vale. Tengo 15.000 kilómetros. O pesetas, que es lo mismo. Por fin llegas. Perdón. Casi tuve que esperar. Casi. Te advierto que no tienes toda la eternidad para hacer prosperar mis negocios. No te decepcionaré. Venga, va. Dame. Muy bien. Sería una pena que sufrieras el mismo destino que tu predecesor. El mensaje ha quedado claro. Venga, vamos. Sigue sirviéndome bien, pequeño. Venga, vamos a salvar. Vale. Entonces, ¿cómo está la película? Esta. La película está en que este va a ser el garito normal. Aquí va a estar el personal. Y aquí. Tenemos 15.000 kilómetros, ¿no? Aquí vamos a hacer. El bar. El bar. Así. Muy bien. Y podemos usar los retretes. Así. Puede ser. Ok. Puertas. Perdón. Puertas. Una aquí. Y otra aquí. Ventanas. No. No es una. Ventanas. Una y dos. Una y dos. Una. Y dos. Otra y otra. Otra y otra. Otra. Y espérate. Esta la vamos a borrar. ¿Cómo quito esa ventana? Esa. Fuera. Y quiero construir la puerta chip. Pero quiero que sea doble. Así. Vale. Ya tenemos la habitación. Para los... Los... ¿Cómo se llaman? Los... Para los... Vampíricos. Vampíricos. Mmm. Ok. Ya está. ¿No? Esto es todo lo que hay. Ahora vamos a... Usar el modus vampíricos. Anda. Mira. Taberna rociera. Tengo retretes. Cabina de baño básica. Venga. Vamos a usar esta. ¿Por dónde se entra? Por aquí, ¿no? Una. Y cuesta 300, ¿no? Dos. No, no, no. Esta está mal. Así. Esta está correcta, ¿no? Así. ¿Cuánto dinero llevo gastado? Vale. Así. Ok. Incidente desafortunado. La ley vampírica requiere que toda actividad vampírica permanezca en las sombras. Evita problemas. No dejes testigos después de un incidente. Ir a abisal. ¡Yupi! Una crisis. Son tan divertidas cuando corren en todas direcciones. Como si... Cuando corren en todas direcciones. Como si tuvieran la menor posibilidad. En caso de pánico, seleccione el poder... Ir a abismal. En la parte inferior derecha de la pantalla. Luego haz clic en los testigos molestos para hacerlos desaparecer. Vale. ¿Y dónde están los testigos molestos? Yo no veo aquí a ningún testigo molesto. Estos son mis... ¿Qué son? ¿Quiénes son esta gente? Ah, estos son cazavampiros. Inferior derecha. Esta es, ¿no? Superpoder. Toma. Adelante. Mata a todos con el poder de los abismos. Hala, iros al carajo. Limpiar el bar. Vale. Asombroso. Lograste manejar el pánico. No olvides ningún testigo. Debes evitar ser descubierto. Estos están aquí durmiendo tirados en el suelo. ¿Qué les pasa, tío? Vale. Tú, venga. Limpia. Limpia. ¿Y tú? ¿Tú quién eres? Este debe ser un... Un cliento. Vale. Cliente. Vigilancia. Esto no sé lo que es. Todavía creo que no le he dado. Aquí está la gestión de personajes. Vale. Y este me lo puedo cargar. Para ir a cascarla. Perdón. ¿Otra vez estos? Liliana. Sangre 5. ¿Qué hacen? Me están disparando. Vale. Pues, iros al peor. No puedo más. No me queda. Ahora. Fuera. Vale. Esbirro eliminado. Uno de tus esbirros fue asesinado por un cazador de vampiros. Su nivel era demasiado bajo. Para evitarlo, contrata a esbirros con el poder awareness. Capaces de identificar cazadores e investigadores. Vale. Entonces, tengo que contratar a los warners. A ver tú. Borra memoria. Velocidad. Inteligencia. Carisma. Hipnosis. Hipnosis. Sí. Bueno. Pues, contrato a este. Y a esta. Y ya está, ¿no? Lleva a todos. Ya, carajo. El dinero no sirve para nada. A ver si empiezan a entrar gentes a este buen lugar. Ah, mira. Esto se pone aquí. Beer and Cocktail. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto como zona vampírica. Esto para todos y esto para los trabajadores. Y ya está. El bar tiene que estar abierto. Así. Ok. Ahora, esto está así. Podemos poner lavabitos. Aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Y ya está. No hace falta más. Y aquí tenemos movidas de decoración. Tal que así. Ok. Aquí tenemos... Mira, esto para las... Para las... ¿Cómo se dice? Para las... Hostias, que no me sale. Para las sangres. Ok. Vale. Vamos a poner aquí para que se diviertan. Y ya está, ¿no? Eso es la maquinaria. Y esto es para decorar. Pero que veo que es lo mismo que aquí, ¿no? Si lo doy aquí... Ah, no. No es lo mismo, amigo. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner... Material para el... Mesa vampírica. Vamos a poner aquí material para los vampiros. Aquí. Y tal. Prestigio. Venga. Venga, sí. Ahí pueden entrar los vampiros. ¿Esto qué es? Secamanos vampírico. Hostias. Baños para vampiros. Y lavabos para vampiros. Y ahora vamos a poner la decoración vampírica. Panel de bienvenida vampírico. Estantería whaper whaper vampiriam. Yo creo que así está bien. Necesitas un poco de ayuda. No tienes suficiente dinero. Ni he mirado el dinero, amigo. Solicita un préstamo en el SUKBANK. Necesitas un poco de liquidez. El SUKBANK es la solución para resolver las móviles estas del dinero. Vale, banco. ¿Cuánto dinero quiero? Quiero todo el dinero. Contratar. Y este también. Dame toda la pasta. 140 mil. Venga, ahí está la hipoteca. Y ahora vamos a parar el tiempo. Y vamos a poner esto de aquí. Así. Esto lo puedo poner aquí. No. Y aquí. Ahí sí. Y aquí. Aquí cabes. No, ahí no entra. Pero aquí sí, ¿no? Ah, vale. Que esto es lateral. Esto es así. Ahí. Ok. Un candelabrum. Esto que entra ahí. No. Vale, más cosas. Venga. Un ataulito. Que son... Como se suele decir... Son estanterías. Papelera vampírica. Y bol para sangres. Ok. De momento vamos a dejarlo así. Y aquí vamos a cambiar a la cervecería. Y vamos a elegir... Esto que seca mano es básico. Vamos a poner aquí. Uno y dos. ¿Qué más? Decoración. Plantitas. Una por aquí. Una lámpara por allá. Separador básico. ¿Qué es esto? Esto va aquí. Esto no sé qué haces. Bueno, da igual. Pero esto sí. Ahí. Espejo pequeño. Mira. Para esto. ¿No? Coño, tengo que pulsar SIF. Ay, muy bien. Vamos a poner otro aquí. Espejo básico. ¿Qué es esto? Espejo básico. Estantería básica de libros. Espejo súper guaper. Y esto aquí. Creo que ya está, ¿no? Más o menos. Y ahora lo que podemos hacer es... Perdón. Sería lo guay. Sería cambiar el mobiliario este de mierda que tienen. Por uno más decente. No lo puedo sustituir directamente. Hala, ha vendido. Pero te pongo aquí a ti. Mesa redonda de madera. Ok. Muy bien. A ti te vendo. Y añadimos esto. Venga, ¿qué más? Mesa redonda. Para poner alguna... Espérate, vamos a quitar. Ya que estamos, vamos a quitar la barra. Fuera. Fuera. Vamos a poner esta. Esta la vendemos también. La vendemos. Y la vendemos. Y aquí ponemos el griefer. Aquí ponemos esta. Y aquí el bordecito. Vale. Yo creo que está, ¿no? Ya lo tenemos. Vamos a poner alguna decoración más. Por ejemplo, el espejo tochar. Por ejemplo... Aquí, mira. Este es el sitio. Ah, sí. ¿Qué más cosas? Ah, mira. Vamos a cambiar estas. Estas las vamos a cambiar. Y esta también. Vamos a poner estas que son más guays. Ok. Y aquí vamos a cambiar el rollo vampiro. Y vamos a poner ítems de decoración tipo... ¿Cómo era? No, pero este no es. Yo quiero el rollo vampiro. Este de aquí. Lo vamos a poner aquí. Así. Ok. Venga, va. Más mesas de... De... Para vampiros. Vamos a poner aquí en las ventanitas. Más mesas. Vale. Esto lo puedo mover. Puedo mover la mesa entera. Mira, sí que puedo. Esta me la traigo aquí. Vale. De momento el juego está siendo solo construir, ¿eh? Esta me la pongo aquí. Ahí está. Así. Más o menos, ¿eh? Tampoco nos vamos a engorilar. Venga, ya está. Ahora... Quiero que todo el mundo sea autónomo. ¿Dónde están todos mis trabajadores? Todos están trabajando, ¿verdad? Venga, para adelante. ¿Qué es esto? Vigilancia. Esto no sé qué es. Todavía no lo han explicado. Investigación. Ah, mira. Podemos investigar cosas. Vamos a comprar... ¿Dónde está la tienda? Aquí. Sangre. Sangre. Quiero comprarla toda. No me da... Hay una opción para comprarla toda. Y esto también. ¿Por qué no... ¿Por qué no me dejas comprar? ¿Por qué no me dejas comprar? ¿Por qué no me dejas comprar? Ahora sí, ¿no? O antes también me dejaba. Ah, pues sí que me dejaba, ¿no? Ah, no. Ahí no. Es que a lo mejor he llenado la nevera. Es probable. Vale, ¿qué están haciendo? Están ahí tomando. Esta dice que está sedienta. Pues vete a tomar un chupito de sangre, tía. Que la vaya aquí a punta pala. Mira, aquí hay sangre. Ahora no ha venido todavía. Tiene que venir el camión de la sangre. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ampliar el almacén. Así. Y yo creo que así también, ¿no? Eso es. Y ahora los objetos. Este aquí. Ese ahí. Y más ítems. Estantería de almacenamiento. Voy a poner esa. Morgue. ¡Oh! Otra neverita. Visita inoportuna de un investigador. Hostia, ya llevo una hora. Así es como se ven los investigadores. Se comportan como humanos normales hasta que comienzan a investigar. ¡Cuidado! Si un investigador descubre algo sospechoso en tu bloodbark, provocará pánico. Es crucial eliminarlos rápidamente. Eliminarlos reduce la vigilancia. Vale, ¿y cómo lo hago para eliminar? Ok, ¿dónde está el tipo S? Elimina al investigador. Pídele a uno de tus esbirros que consuma a un investigador haciendo clic derecho sobre el investigador para abrir el menú contextual. Lleve la vigilancia por debajo de 50. Vale, ¿y dónde está el investigador? No lo he visto. Algo pasa por ahí. Este ya... Se ha alocado. Vale, pues mira, vamos a hacer una cosa. Fuera. Visita inoportuna de un investigador. Así es como se ven. Vale. Vale. Ala, tú has muerto. Ah, ¿se pidan todos? Vale, bueno, ya está. Ha sido un desastre esto. Fuera. Fuera. Ah, claro, porque al dar la alarma vienen los cazavampiros, ¿verdad? Fuera. Desaparece. Hipnotizar. Fuera. No vengáis más. Ok. Y este también lo podemos hipnotizar, ¿no? Vale. Creo que está funcionando ahora el... El bareto, pero necesito más gente. Así que vamos a contratar ahí a Machete. A esta peña. Ok. Abrimos el bar. Mira, todos entran ahí a saco. ¿Y todos tienen ahora trabajo? Sí, todos están en autonomía. Vale. Eliminación de cara. Vale. Ya está. No sé cómo funciona la película. Mira, aquí ha venido una vampírica auténtica. Está un poco bizca, ¿eh? Yo creo que ya viene Veoda. Bueno, ¿qué estaba haciendo yo? No sé. Ah, elimina al investigador. Pero ¿dónde está el investigador? Es que no lo encuentro. Todavía no ha aparecido, ¿no? No lo localizo. ¿Y esta por qué está así flipantis? Ah, vale. Que esta está hipnotizada por una trabajadora. Borrar memoria. Ok. ¿Es este el investigador? Shander. Vale, es este, sí. Entonces a este le vamos a hipnotizar. Venga. Hipnotizadlo. Y ahora, mira, ya que se ha metido aquí, lo vamos a consumir. Que alguien venga. Venga, rápido. Venga, rápido. ¡Cómetelo! ¡Ras! Un bar de vampiros. Demasiado tarde, amigo. Ya solo eres una bolsa de huesos. Está guapo el juego, ¿eh? Yo os lo recomiendo. Buenas noches, joven vampiro. ¿Necesitas un poco de ayunas financiera? No. Oh, me conoces. Es cierto que todos los vampiros conocen al mejor. La deuda es esclavitud. ¡Ah! Eso no es lo que indican las cuentas. Que sí, que te pires. El banco. Has enfadado a este varón. Aun así, te concederá un préstamo. Vale. Vamos a ver si puedo devolver el préstamo. Este ya lo he reembolsado. Y este también. Y ahora me... ¡Buah! Estoy en números rujos. Espero poder... Obtener un préstamo bancario. Vale. Vamos al banco y que me dé 50.000 pesetas. Y me quedo a 4. Crea una nueva sala para esbirros. Vale. Crea una nueva sala para esbirros. ¿Cómo hago eso? Aunque me voy a ir ya. Voy a hacer una nueva sala para esbirros. Aquí. No tiene suficiente dinero. Claro. Lógico. Crea una nueva sala para esbir. Vale. Por favor. Continúen. A ver si voy haciendo dinero. Si paso rápido el tiempo. Compra una celda de detención. Prioriza la captura. Captura a un humano. Bueno. Venga. Vamos a hacer eso. Y cerramos. Venga. Nueva sala para esbirros. Venga. Pues vamos a pedir otro préstamo. ¿De cuánto? Venga. El de 75.000. Venga. Una nueva sala para esbirros. Tal que así. Vamos a poner una puerta. Pero quiero que sea de corte normal. Corte pescado. Puerta normalita. Así. Eso es. Ok. Y ahora me ha dicho que tengo que hacer. Es mobiliario de esto. Celda de detención vampírica. Vamos a poner una. Y dos. Ok. Creo una nueva sala para esbirros. Ah. Vale. Vale. Tengo que poner que esto sea para esbirros. Así. Priorizar la captura. ¿Cómo hago eso? A ver. ¿Dónde están mis? Este. Gestión de las máquinas. Testigos. Eliminación de cadáveres. Como en la pestaña prioridades. Ah. Mira. Ya hemos capturado a un humano. Pero igualmente quiero ir a la pestaña prioridades. Que estaba por. ¿Por dónde era? Vigilancia. Investigación. ¿Dónde estaban las prioridades? Tienda. Gestión. Aquí. Gestión de esbirro. Prioridades. Mueve la tarea capturar a la parte superior de la lista. Así. Esto es capturar. Ya está, ¿no? ¿Qué ha pasado? Ah, vale, vale. Que está este aquí. Vamos a decirle que hipnotizar y consumir. Rápido. Venid aquí. Cómetelo. Ya está. Ya está hecho, ¿no? Ahora se lo comen. Y listo. Aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Vale. Tenemos que ir a... ¿Cómo era? Otra vez se me ha olvidado. ¿Dónde era? ¿Dónde era? ¿Dónde era la gestión? De esbirro. Ashley. Esta es capturar. ¿Dónde está Ashley? Aquí. Esta es Ashley. Le vamos a decir que captures arriba del todo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Has logrado rescatar este establecimiento. Ahora hay que hacerlo prosperar. ¿Qué me recomiendas, gran maestro? Debemos extraer la sangre de los humanos que vienen a beber con nosotros. Así nuestro bloodbath será autónomo y nos generará más dinero. En resumen, me está pidiendo que crea una cervecería de sangre. Exactamente. Tu perspicacia me sorprende. A partir de ahora, puedes adquirir máquinas de extracción de sangre. Te aconsejo que las instales en una sala reservada para el personal. Para no llamar la atención. Vale, venga, va. Esta misma, tío. ¿Para qué voy a ir más lejos? Máquina de extracción de sangre. Celdas de detención. Calidad de la sangre. Gestión de cadáveres. Esto no sé qué hostias es. Compra un bloodbath. Un destilador de sangre. Este. Esto es un poco... Ahora está empezando a ser el juego un poco... Un poco tema hospital, ¿no? Mi cervecería finalmente está lista. Casi tuve que esperar, pero has hecho un buen trabajo. Vale, prioriza la gestión de las máquinas. Gestión de máquinas. Cervecería finalmente... Sí, eso ya me lo has dicho. Producir 20 bolsas de sangre. Qué bueno, tío. Ya soy autónomo. ¿Cómo era para comprar? Aquí. Pillo una de estas. Y ahora hago así. Y esta la voy a poner aquí. ¿Y puedo poner otra de estas? No entra, ¿no? Ah, pues sí. Pequeña fuga. Los humanos son bastante limpios. Pero aún necesitan construirles baños. Para que puedan atender sus necesidades básicas. No olvides construir baños para nuestros amigos humanos. Esto te ayudará a evitar pequeños problemas relacionados con su naturaleza. ¿A qué te refieres? Si tienen baños aquí. Bueno, vamos a hacer una pequeña cosita. No sé a qué viene lo de los baños. Si tienen baños aquí. Ah, porque está esto aquí. No, pero por ahí pueden entrar igualmente. ¿Verdad? Si le digo así, digo pueden entrar todo tipo de personas. Y a estos como se lo pasan en los vampíricos. Buenas noches, mi dulce. Necesito un pedido especial de 20 bolsas de sangre para una noche apasionada. ¿Cómo podría rechazar las solicitudes de una persona tan prestigiosa? Será entregado lo antes posible. Venga, vamos al bar. El baile de los vampiros. Has causado una gran impresión en Sophie Arlington. Ella promovió tu Blood Bar durante el baile de los vampiros. Tu Blood Bar ganará prestigio. No sé a lo que le pasa, pero ¿cómo andamos de dineros? Estamos haciendo pasta. Venga, esto lo vamos a reembolsar. Resumen del mes en curso. Hemos perdido de dinero. Bueno, vamos a ver un poquito más. Esto lo puedo mover, ¿verdad? Así. Pongo ahí. ¿Y esta quién es? ¿Y por qué? ¿Y a dónde vas? Preferencia. Este es el tablero de las preferencias. Le ha gustado y lo ha odiado. Sangre 1. Serena. Satisfacción. Alcohol. ¿Qué le pasa a esta tipa? Hipnotizar. Borrar memoria. ¿Y por qué llevo gente detrás? Claro, todos los que he hipnotizado se quedan detrás, ¿no? Van detrás de algún... De algún individuo. Por ejemplo, a este le encierran aquí. Y se queda el tío ahí todo rayado. Y ahora meten a este ahí. Y hacen sangre con él. Sangre. Vale. No sé si poner aquí un retrete. Perdón. Esto es aquí. Retrete, 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 retrete. ¿Dónde lo puedo poner? Aquí, ¿no? Superficie mínima. Demasiado cerca de otra construcción. Vale. Pero yo lo que quería era que esto quedase hasta aquí. Eso es. ¿Y ahora qué quería yo? ¿El retrete? No. Yo ahora puedo abrir un... A ver. Si puedo... Demolición. Deconstruir. ¿Puedo hacer aquí? Así. Eso es lo que yo quería. Así. No, no tanto. Eso es. Y ahora lo que quiero es ampliar esta de aquí. Ahora sí. Entonces ponemos una puertecita aquí. Y abrimos los retretitos. Ah, mira. Puedo cambiar estos de aquí. Vale. Retretes cutres. No. Vamos a ponerlos más o menos decentes. ¿No? 1, 2, 3, 4, y 5. 1, 2, 3, 4, y 5. ¿Dónde están los lavabos? Lavabos. Lavabos. Aquí. Vamos a ponerlos aquí. Eso. Y el espejito mágico. No, el pequeño. Vale. Y aquí, ¿quién puede entrar? Todo el mundo. Creo que es así, ¿no? Como lo que quería. Tienda. Vamos a comprar sangre. Y birra. Y cócteles. Y chupitos. ¿Por qué no camina ahora esto? Establecer la velocidad de juego normal. Agregar acceso. Crear una nueva habitación. Cada habitación debe tener al menos un acceso puerta o arco. Seleccionar el botón puerta o arco en el estilo deseado y colóquelo en las paredes de su elección. O sea, que no me deja cambiar el acceso aquí porque será por esto, ¿no? Claro, porque eso es solo para... Porque no pueden pasar por aquí los currelas estos. Bueno, pues ya está. Pero si es que agregar acceso, ¿para qué? ¡Woo! Vale, vamos a hacer una pequeña cosa. Mira, vamos a mover objetos. Vamos a mover objetos. Este lo vamos a poner aquí. Este aquí. Y este aquí. Ok. Y la morgue también la vamos a mover de sitio aquí. Así. Y ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a reventar esta habitación. Vamos a reventar esta habitación. Fuera. No sabemos nada de ella. Hola. Así. Y ahora vamos a agrandar esta. Verás qué chapuzas vamos a hacer. Y le vamos a poner una puertita whapper. Aquí. Y ya tiene el acceso. ¿Qué te parece? Genial. Has colocado inodonos para tu bluebird. Es un lugar perfecto para hacer una fiesta con humo aislado. Con un humano aislado. Vale. Venga. Baile de vampiros. Define la calidad en 5 en una celda. ¿Cómo es eso? Definir la calidad en 5 en una máquina. Haz clic izquierdo en una celda de detención para cambiar la calidad. Vale. Vamos a ponerlas todas a 5. Y las máquinas también. Todas que den sangre de gran calidad. Ok. Y vamos a añadir una nueva. Venga. ¿Cómo era? Las máquinas. Aquí. Los dineros. Vale. Hemos perdido dinero. Prepara un pedido. Abre la tienda en la pestaña misiones de entrega. Reserva las bolsas de sangre para preparar el pedido de Sophie. Y cuando el pedido esté listo envíalo. Y eso ¿dónde se hace? A ver. Vamos a darle para adelante. A saco. A ver si esto van vendiendo sangre. Venga. Parece que sí han vendido un poco más. Eso no es el medio. Pedidos, pedidos, pedidos. Eso ¿dónde va? Dinero bajo. Máquinas. Esto no sé cómo funciona. Vale. Ahí lo tengo. Preparar un pedido. Abre la tienda en la pestaña misiones de entrega. La tienda. La tienda no es esto. La tienda es esto. No. Estos son los trabajadores. Coño. Aquí no es. La tienda es... Aquí. Aquí. Misiones de entrega. Misión 20. Vamos a darle aquí a... 20, ¿no? Enviar. Ya está. Fácil. Finalmente la investigación ha terminado. Puedes comprar... Una trampa para humanos para facilitar la gestión de mi bloodbar. Oye, tío. Aquí hay muchas cosas, ¿no? Tienda. No, pero esta no es la tienda. Es el mobiliario. Trampa para humanos. Game over. Tu bloodbar está... Eh... En quiebra. Para evitar la muerte definitiva, abandona Crimson City. Está guapo el juego, eh. Está a tope de nuevo. Este juego lo tenéis que pillar. No, pero esta no es la tienda. 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 Gracias.